Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en un stand también espectacular, una marca que me encanta. Nada más y nada menos que Ram, pero para eso y para conocer todas las novedades, los lanzamientos, las grandes noticias que tiene Ram en Colombia, les voy a presentar a Mario Correa, que es el Brand Manager de Ram en nuestro país. Mario, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y por supuesto de Ram. Un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera y por supuesto de Ram. Excelente, eso me gusta. Mario, tenemos un lanzamiento espectacular, está aquí atrás, ya se los vamos a mostrar. Pero bueno, antes de eso, ¿cómo va Ram en Colombia? Ram va muy bien. Nosotros en el pasado, hasta la llegada del nuevo Rampage, teníamos un vehículo utilitario pequeño que es la Ram 700 y teníamos el gran monstruo como Ram 1500 y 2500 en el catálogo. Pero nos faltaba un vehículo mediano que se pudiera acomodar a lo que todo el mundo necesita. Un carro lo suficientemente amplio, como por ejemplo para llevar motos como tiene esta, o llevar bultos o cargar lo que sea, pero de una forma ágil y segura. Ya lo tenemos. Excelente. Entonces, acabas de entrar en materia porque hoy tenemos un gran lanzamiento para ustedes, aquí en la exclusiva desde Corferias, la espectacular Rampage. Exactamente. Bueno, esto es un producto espectacular en el sentido de que no tiene ninguna competencia en el mercado, porque esta es la única pick-up hoy por hoy monocasco. Entonces, ¿qué hace? Que tiene una rigidez torsional muchísimo más alta que en un vehículo con chasis, lo que la hace mucho más precisa en la conducción deportiva. Es decir, esta es la camioneta que mejor se comporta en calle y en carretera de las que hay en el mercado colombiano. Bueno, pero para que más o menos la gente se ubique un poco y ahorita hiciste un acercamiento interesante, es que tienes tres modelos, este va a estar en la mitad y va a llegar un perfil donde tal vez... Un cliente nuevo, por eso queremos que nos visiten gente que no nos haya pensado antes. Espectacular. Una Rampage con un frente muy Ramp. Claro, el diseño emana poder, que es un valor de marca más importante de Ramp. ¿Cuánto mide este auto de largo más o menos? Este es más o menos 4.9 metros. ¿Y qué versión es? Porque veo que viene como con detalles y retoques. Inicialmente como First Edition tenemos esta Laramy, que es una 2 litros turbo de 280 caballos con caja de 9 velocidades. La versión Laramy que viene totalmente equipada y con el look Ramp clásico. Ven, ¿qué motor me decías, Mario? Es un motor turbo cargado, 2 litros de 280 caballos, llamado... ¿Este es? Ese es el motor que utiliza el Wrangler también. Ah, ok. Usted lo probó en el Wrangler que funciona muy bien. Camina impresionante, camina muy bien. Sí. Ven, yo sé que muchos tienen preguntas acerca de la Rampage, por supuesto. Mostramos el motor. Vamos a mostrarles el motor. Los vamos a invitar para que vengan, la conozcan en exclusiva y en primicia aquí en Corferias. Muy seguramente muchos no van a poder venir a Corferias por estos días, pero la clave es que es uno de los grandes lanzamientos que tiene este año el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Y si no, pues seguramente van a empezar a verla en los próximos días en diferentes concesionados que tiene Ram a nivel nacional. ¿Qué me gustó de entrada? Mientras abrimos el baúl, perdón, el motor, las luces delanteras en LED. Miren el diseño que se entrelaza con la parrilla. Mario, pudimos abrir ahí la... ya nos van a ayudar a abrir el cabrón. Ah, ya abrió. Aquí. Ahí abre, sí, ahí abre muy fácilmente. Eso, ya estaba ahí. Vamos a abrirles este. Vamos a mostrarles el motor turbo, Mario. Sí. Ahí está. Bueno, este es un motor puesto de forma longitudinal, turbo, de 280 caballos, acoplado a una caja de 9 velocidades. Espectacular. Es un vehículo que está acelerando por menos de 7 segundos, de 0 a 100 kilómetros por hora. Yo no lo he probado, me imagino que ya la manejaste. Sí. Debe caminar impresionante. Sí, un amigo en Panamá, hay un video que tiene colgado en YouTube, le hizo un 0 a 100 en 5.8 segundos y la llevó a más de 200 kilómetros por hora en Panamá. No, impresionante. Pero un dato que seguramente muchos de ustedes quieren saber en este tipo de camionetas de pick-ups, ¿qué categoría es? ¿Mediana? ¿Lisfera? Es una pick-up casi de tonelada y va a venir en una versión de una tonelada. Hoy en día carga 750 kilos. Pero la concepción técnica mecánica es muy diferente, porque al tener monocasco tiene un baúl que tiene mayor profundidad, el carro puede ser más amplio en su cabina y es mucho más preciso en el manejo. ¿Qué fracción tiene? Es 4x4 permanente. Ah, ok. Es un 4x4 automático. Sí. Perfecto. Pero con bloqueo diferencial central. O sea, transmite la potencia exactamente de delante y de atrás, como un campero. Listo. Y ahí estamos viendo que, miren, por ejemplo, para los más aventureros, los que les gustan los deportes, a motor. Aquí lo importante no es tanto el largo del platón, sino que es un platón que ya viene con la preinstalación para ser tapado, pero es mucho más profundo. Ok. Entonces, por ejemplo, caben más talegas de Golf que en una pick-up convencional, donde el platón por su dimensión es mucho más, no menos todo está profundo. Hay algo bien interesante, es que en esta categoría no hay muchos modelos, no hay muchos autos, estoy viendo yo. Es único, este auto es único, porque este carro es más pequeño que las pick-ups de una tonelada de otras marcas, pero también es mucho más grande que la más grande más chiquita. O sea, está exactamente en la mitad. Ok, ok. Porque no me gusta hablarle de otras marcas. Sí, no vamos a hablar de la competencia, pero la verdad está muy bonita, además se ve como con un corte muy deportivo, me encantan las luces delanteras, mira, la parte de atrás también va a ser algo. Evoca la bandera de Estados Unidos y de Norteamérica. Ah, qué buen detalle. Porque Ram es una marca americana, de poder americano. Bueno, en este lado, pues solamente las estrellitas están, de hecho se ven unas estrellas ahí. Claro, claro. Pero si la vemos del otro lado, aquí sí se ve la bandera perfectamente, digamos al derecho, por decirlo así. Ven, ya hablamos de la capacidad del baúl. ¿Del maletero o del platón? Es un platón que puede cargar 750 kilos, pero la volumetría no me la sé, tendríamos que mirar en la ficha técnica la que la tenemos aquí. Igual ahí podemos ver que, mira, cabe una moto perfectamente y muchas otras cosas más. No, yo creo que pueden caber hasta dos o tres motos, ¿no? Ok, hay dos, hay dos ahí, pero yo creo que cabrían hasta tres motos. Mario, vamos a conocer el interior, que veo que lo veo muy lujoso, lo veo muy... Sí, es la versión Laramie, que es la versión, digamos, que tiene más equipamiento interior. Tiene un equipo de sonido Harman Kardon, con muy buena potencia, con más de 310 vatios de potencia. Y tiene un sistema de infotenimiento con conexión a Apple CarPlay y Android CarAuto binalámbrico. Ya eso de los cables está fuera de... Ok, yo lo que estoy viendo acá en este... Un cargador inalámbrico de celular, o sea, viene con todos los juguetes que uno... O sea, viene con todos los juguetes y tecnología y seguridad y confort que ofrece un SUV. Claro, es que este carro realmente es una SUV con platón. Ok, allá quería llegar. Es un SUV con platón. Exactamente, entonces, para los que están buscando un auto que tenga como esas prestaciones de trabajo... No, exacto, suba eso. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo que llevar motos a cualquier paseo. Ok. Pero quiero llegar rápido y cómodo allá con mi familia. Este es el mejor auto porque es el que mejor se comporta en carretera, en consumo de combustible en calle... Claro, tengo la... Y equipamiento interior. Claro, tengo la versatilidad de una SUV, pero con la facilidad o la funcionalidad de un platón. Exacto. Y, obviamente, por su tamaño, enseguida nos vamos a montar. Vamos a mostrarles primero el interior, la parte de atrás, que veo que también es igual de lujoso en la parte delantera. Hay muchas marcas que a veces en la segunda silla le bajan un poco la calidad de lo material. Aquí no. No, aquí todo es una calidad homogénea en todo el hábitat. Listo, ven. Yo me voy a montar para mostrarles. Sí. Yo me doy unos 75 porque a mí me gusta mostrar el espacio en esta parte. Claro, porque yo estoy aquí demasiado cómodo. Yo aquí tengo los pies estirados. Perfecto. Entonces, yo me puedo hacer así. Acá voy muy cómodo. Muy bien. Acá voy perfectamente cómodo. Como pueden ver, es absolutamente normal. Puedo estirar los pies. Y yo aquí, ¿cómo está? En las camionetas tipo pick-up o en las pick-ups, porque a veces en la parte de atrás es un poco incómoda. Y aquí veo que no pasa eso. Además, veo que viene con rejillas de aire acondicionado, puertos USB. Puertos USB. Tipo A, tipo C. O sea, es un auto que se nota que tiene como esa desatividad de las dos combinaciones. Trabajo y confort. Trabajo y confort. Estamos de acuerdo. Es un carro que es trabajo, confort, seguridad y sobre todo deportividad en carretera. Excelente. Excelente. Bueno, cuando la apruebe, les daré ya mis apreciaciones. Claro. Pero, bueno, Mario, vamos a lo más importante. Sí. Todos quieren saber, estamos de lanzamiento. Sí. Este es un auto que es una... Precio de lanzamiento, 193 millones 990 mil pesos. Eso es. Para las primeras 20 unidades que llegaron a Colombia, corran y quédense con la primera edición. Bueno, aquí estamos viendo una blanca muy bonita. Sí. Con los pasos de ruedo también blancos. Sí. El bomber y el parachoques blanco, porque es la versión larga. Sí. Todas son versiones Laramie en el lanzamiento. Hay de diferentes colores. Tenemos blanco, azul, gris granito y plateado. Y todas vienen así como está acá, la parrilla... Exacto. Es exactamente. Todas vinieron exactamente iguales. La versión un poco más lujosa de todas las que fabrican. Claro, es que mire, esto ya tiene luces de LED, luces de LED diarias y luces LED en el encendido. Es un carro que tiene toda la tecnología que uno necesita y espera hoy en día para la vida diaria. Bueno, Mario, no me quiero adelantar, ya vamos a ver los otros productos, pero ¿hay algunas acciones comerciales especiales por esta temporada? El precio en RAM, en este momento tenemos como acción especial la RAM 1500, pero esa la veremos más tarde. Ya la vamos a ver más adelante. Sí. Así que no se despeguen de nosotros, ya conocimos la nueva Rampage, de hecho, ¿por qué se llama Rampage? ¿Tiene algún nombre especial de...? No, es una combinación con el nombre de RAM. ¿De Rampage? Rampage es algo que no tiene mucha traducción al español, pero sí es como si fuera como un rayo, como la energía, como lo que hay detrás de eso. Ok, perfecto. Bueno, no se desconecten, ya vamos a conocer más productos, más novedades que tiene RAM en Colombia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Mario, después de conocer la espectacular RAM Rampage, aquí estamos ya pasando a una categoría superior. Se trata nada más y nada menos que la RAM 1500, el Fairlift, la actualización de esta superpoderosa camioneta. Tremendo aparato. Es la primera vez que la RAM cuenta con sistemas avanzados de apoyo a la conducción, lo que llamamos ADAS. Ok. Lo cual hace que sea un vehículo altamente tecnológico y seguro. Tecnológico. O sea, un vehículo de trabajo, platón, en fin, pero con mayoridad de equipo y seguridad. Por ejemplo, hoy en día tiene detención de los puntos ciegos y de tráfico cruzado, que eso ayuda mucho para reducir accidentes en un carro tan ancho. Tan grande. Es que es tan grande. Que eso es lo nuevo, porque uno antes de andar en un carro tan grande, sentía a veces que podía estarsele cerrando a alguien. Ok. O haciendo algo incorrecto en la calle. Entonces, esto ayuda a que uno sea un mejor conductor en la vida para un carro de este vehículo. Pero, por supuesto. ¿Qué más trae? Tiene frenado de emergencia para peatones. Entonces, si el vehículo detiene un peatón, ella automáticamente frena. Excelente. Tiene alerta de colisión frontal. Lo que hace es que se prende una alerta cuando siente que hay una diferencia de velocidad muy grande entre un vehículo u otro. Entonces, nos alerta de que tenemos que reducir la velocidad. Perfecto. Tenemos sistema de mantenimiento en carril activo a partir de los 70 kilómetros por hora. Súper bien. Entonces, uno, pues, inclusive lee lo mal señalizado que están nuestras vías en Colombia. Es increíble que esos sistemas son tan buenos que lo hacen así. Exactamente. Ok, excelente. Y control de luces automático, que eso es tremendamente importante para no molestar a la persona que va en nuestras vías. Y ya que estamos hablando de las luces, estamos viendo el frente en este momento que cambió. Esta actualización ahora viene con un frente mucho más robusto, mucho más llamativo. Unas luces full LED con la tremenda parrilla que tiene RAM. Entonces, uno sabe qué es lo que está manejando. ¿Y sabes qué? Me gusta esa combinación de color negro. Se ve también como... Claro, esta es la versión Dark Side, que la tenemos como una versión exclusiva para el salón del automóvil. Ah, ok. Es una versión de 100. Acabamos de vender un pello a un león. Ahí están nuestros vecinos. Nuestros vecinos. O sea, los rines también hacen parte de esta edición especial. Claro, claro. Es una edición Dark Side, se llama. Y es una versión solamente para clientes del salón del automóvil a un precio muy especial de $164.990.000 pesos. Espera, espera. ¿Cuánto? $264.000. $264.000. Pero bueno, ¿eso es solo si vienen a Corferias o si van a alguna vitrina de RAM en el país? Las estamos vendiendo durante la época de la feria, pero en cualquier vitrina que nos siga. Es por esa temporada. Entonces, es clave que tengan en cuenta que es un vehículo de edición especial por esta temporada. La versión normal, digamos, que no tiene esos aditamientos. Es el mismo auto, simplemente que lo que se ve negro es cromado. Ok. Porque RAM también es muy cromado. Sí, ese tipo de camionetas, los norteamericanos. Les gusta mucho, les gusta el cromo. Les gusta el cromo, pero bueno. Es un vehículo que ya tiene, por ejemplo, la preinstalación para poder jalar. Porque estos vehículos realmente están pensados más que todo es para jalar. Por supuesto. Porque tiene una capacidad de restre muy grande, pero digamos que con un consumo de combustible muy bajo. Porque este vehículo es Mind Hybrid. Ok, bueno, vamos a hablar de motorización. Sí. Continúa con el motor que ya conocíamos en la famosa 1500. El famoso Pentastart. Sí. Con hibridación ligera de 305 caballos y 468 Nm de torque. 3.6 litros. 3.6 litros. Ese es un motor aspirado, importante para lo que tengan en cuenta. Todavía tiene el ruido del motor. Suena delicioso. A mí me encanta. Sí, motor aspiración natural. Eso todavía tiene su importancia. Y ya que estamos aquí en la parte de atrás, por supuesto, cuenta con tracción 4x4. Claro, 4x4 y bajo. Ok. Y la tracción puede ser 4x4 permanente o part-time. Ah, ok. Sí. Es un 4x4 verdadero. Listo. Para los más puristas, sabrán en qué momento deben usarlo. Claro, en carretera, lloviendo, uno lo pone full-time. Y cuando sale al barro del destapado, lo pone part-time. Y si se pone rudo la ecuación, neutro, se pone el bajo y atrepar. Y salió. Y atrepar. Bueno, el interior. ¿Tenemos algunos cambios frente a la RAM 1500 que ya conocíamos? El radio es una pulgada más grande. Creo que es de 19.1 pulgadas. Correcto. O 17. Me corchan, tengo que revisar. Pero es tremenda pantalla. 17 por ahí más o menos. Y pues es de Apple CarPlay y Android en el ámbrico. Toda la conectividad. Con toda la conectividad. Cargador magnético de celular por, ¿cómo es que se llama? Por inducción. De contacto por inducción. Bueno, sillas eléctricas. Es un carro muy completo. Muy completo para su categoría, además con un precio. Bueno, esta Darkside. La Darkside está en 264 millones de noventa y la versión 1500, digamos, no Darkside, es una versión de 259, 990 por el salón del automóvil, por las unidades que nos llegaron antes de que se nos prepara el dólar. O sea que, bien. Hay que aprovechar. Si usted está viendo este contenido y quiere destinar una RAM 1500, es el momento. Y es que, mire, esto es un carro para seis personas. Vamos a ver. Usted puede llevar con seguridad seis personas. O sea, adelante, la parte, la mitad se puede acomodar con una silla adicional. Claro, es que el apoyabrazo central se convierte en una silla. Este es un vehículo que está homologado para seis pasajeros. Esa era la pregunta que te iba a hacer. O sea, en la tarjeta de propiedad, ¿cómo está? Claro, claro, seis pasajeros porque es que él tiene seis puntos de sujección a los cinturones de seguridad. El carro está diseñado para transportar tres personas adelante. Como a la vieja data. Claro, este es un vehículo americano. Muy americano. Pero si uno quiere, simplemente echa para adelante la silla, la tercera silla y es un apoyabrazos gigante con espacio. Es un carro muy chévere. Es espectacular. ¿Lo mostramos? Ayúdame a ponerlo ahí para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Listo. Y miren la guantera que tiene adentro. Ah. ¿Sí ven? Entonces queda uno muy cómodo. Ah, es un espectáculo. Bueno, esta no la he probado. Yo probé la anterior 1500 con ese motor Mike. Tiene que probarla porque es que la distancia entre ejes de esto uno dice, qué comodidad. Mario, pero sabes que además estoy aquí recordando que el precio está muy atractivo porque este carro creo que tenía un precio mayor anteriormente. Sí, la verdad es que nosotros hemos logrado que la fábrica nos ayude a poder tener precios mejores para poder competir mejor en el mercado. ¿De dónde llega fabricada esta Ram 1500? No, este carro es hecho en Estados Unidos. Este es 100% norteamericano. 100% norteamerican made. Y además para los fans de Ram, pues bueno, esta edición especial Dark Side está espectacular. Que todos tenemos un lado oscuro. Eso, eso, eso me gusta. Sí. Bueno, ahí tenemos entonces la nueva Ram 1500 también. Otra gran novedad aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Vengan, la conozcan acá. Si no también, pues me imagino que pueden ir a las diferentes vitinas. Claro, en todas las vitinas tenemos 18 puntos de venta a nivel nacional. Muy bien. La red de Astar Estelantes. Bueno, no se desconecten, tenemos más novedades. ¡Gracias! Bueno, Mario, ya conocimos la Ram 1500 en esta actualización. Es de este Fairlift, en esta edición especial que hay aquí en el Salón del Automóvil. Pero, ven, antes de pasar a la novedad, otra novedad que tiene Ram, yo quiero que me cuentes algo que de aquí se me olvidó contarles. César, no se nos podía pasar eso. Es que la Ram es de carga, tiene tremendo platón, pero también en el espacio interior central uno puede levantar la silla simplemente con un toque. Y mire, para los amantes de las mascotas o a quien tenga que llevar una caja muy grande, un televisor, tiene dos neveras, una para cada lado. Esto está genial, la verdad. Esto es tremendo juguete. Están ocultas ahí debajo. Yo creo que para los amantes de las mascotas es una forma de llevar muy seguro cualquier pedo, hasta un grandanés. Total, y así no daña la cojinería, más seguro. Tremendo aparato. La verdad. Bueno, pero de este lado tenemos una gran noticia, tenemos una novedad muy importante, un vehículo que llega a otro perfil, a otra categoría de autos, otra pick-up, otro vehículo de trabajo, porque Ram es una marca que se dedica principalmente a autos robustos de trabajo, de aventura, ¿cómo le podríamos decir? Esta es la famosa Ram 700. Esta es una Ram 700 Bighorn doble cabina, que arranca desde $95.990.000. Tenemos diferentes versiones. Hay automáticas, hay manuales, pero realmente es un carro que es lo más preferido en Latinoamérica. ¿Usted sabía que esta plataforma es el carro más vendido en todo Suramérica? Sí, la verdad, sobre todo en Brasil, Argentina. En Argentina, en Uruguay gusta mucho. Esa parte de nuestro cono sur ha entendido que es muy chévere tener un aparato que sea de vida dual, porque es un vehículo que puede servir para trabajar, para un emprendedor, quien tiene finca, pero también es un carro muy económico en combustible que se puede usar en la ciudad. Claro, estamos hablando de una pick-up, doble cabina, pero con unas prestaciones y un costo no tan alto si quiere interruptarse en una camioneta. Y a la hora del té, esto funciona como un 4x4 de la vieja data, cuando tenían diferenciales abiertos, porque este vehículo es 4x2, pero tiene control de tracción. Entonces, tiene la misma capacidad de tracción de un 4x4 de los que tenían un diferencial abierto y no tenían control de tracción. Ok, perfecto. Cuando hablas ahorita de las diferentes versiones, ¿todas son doble cabina o también hay cabina sencilla? Hay cabina sencilla, claro. Tenemos diferentes versiones, pero estamos aquí hablando de esta, de la Big Horn, doble cabina que arranca desde $95.99. ¿Sabes qué me gustó? Esta exhibición que están haciendo acá, que le pusieron ya. ¿Eso viene a ser original o son accesorios? No, esos son accesorios que tenemos. Esa es una versión que hicimos para la feria, pero digamos que desarrollamos en conjunto con esta marca de accesorios para Colombia este equipo, que es una carpa. Que arte, que es espectacular. La pueden venir porque tenemos una carpa con otro jeeper aquí al lado y ustedes pueden ver, es una carpa donde caben dos personas. Entonces, es un concepto de overlanding, pero en un vehículo que funciona para Colombia, para nuestras carreteras. Te puedes ir de aventura. Estamos mostrándole al público colombiano lo que se puede hacer con un vehículo de estos. Genial. Y obviamente, miren, ahí estamos viendo, bueno, ahí están algunas cosas guardadas, pero con una capacidad de carga genial. De 700 kilos. 700 kilos, un vehículo que es más ligero, obviamente, de las versiones que ya conocimos ahorita, a la Rampage o a la 1500, pero que es muy utilitario, que es la palabra. O sea, que tiene esa bolia. Esto verdaderamente es el vehículo deportivo utilitario, porque usted se lo puede llevar a hacer deportes con toda la utilidad, pero también es un vehículo urbano. Ok, perfecto. Ven, Mario, este auto, ¿con qué motorizaciones que vienen? Este motor es 1.4. Ok, 1.4. Esta versión es la 1300 centímetros cúbicos y también hay una versión 1.4, que son las últimas unidades 2024 que nos quedan. Ok, hay algunas, o sea, me decías ahora que hay versión con caja mecánica automática. Claro, hay versión caja automática también. Dependiendo, digamos, del gusto. Del gusto. Hay personas que todavía les gusta como, decimos, cajear, o sea, hacer el cambio manual. Sí, hay gente que le gustó una cosa. O sea, tenemos los dos vehículos para cada gusto. Ok. Ok. ¿Quién es el perfil como de este comprador principal de este tipo de camionetas? Pues yo pienso que es un emprendedor joven que puede utilizar el vehículo para su trabajo, pero aparte de eso sabe que quiere tener una vida activa en su fin de semana y se quiere ir a hacer cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, uno aquí puede poner tablas de wake surf, de wakeboard, de kite surf, todas esas cosas que hoy en día le gustan a la gente joven. Esto es un carro para gente joven. Eso está muy bien. Pero de hecho yo lo veo mucho, sí, es un aspecto muy utilitario. Yo lo veo mucho, no sé, a veces le ponen atrás para llevar otro tipo de carga. Claro. Y es un carro que tiene una suspensión que está hecha para los caminos de Latinoamérica porque este es un vehículo, como es el más vendido de Latinoamérica, está muy probado para todo tipo de terreno. Las carreteras con cascajo, con piedra, con pavimento, sin pavimento. Es un carro muy robusto. Vale, una pregunta. Si uno va a una vitrina de RAM, ¿ahí este auto está disponible para uno probarlo? Claro, tenemos vehículos de prueba y aparte tenemos inventario en este momento. Así que yo aprovecharía, porque como el dólar subió, este es el momento para comprarlo. Ese es un buen dato. Sí. Y hablemos de precios. ¿O hay algún bono, hay alguna acción comercial en este momento de la RAM 700 por esta temporada? La RAM 700 1300 manual la tenemos en esta temporada arrancando en 97 millones 990 a las unidades 2025. Y tenemos unas pocas unidades 2024 con el motor 1.4 a 95 millones 990. Y ahí en adelante tenemos una escalera de precios de otras dos versiones que pueden llegar hasta los 101 millones 990 mil. Y ustedes tienen acá aliados comerciales para financiación. Claro, tenemos una alianza enorme con el Banco Santander que hoy por hoy es tal vez el banco más grande del sector automotor en Colombia. Es cierto, si no estoy mal, por ahí me pasaron el dato, es la financiera que más créditos pone en nuestro país. De acuerdo. Porque tiene una tasa... Para esto, son especialistas en el tema de vehículos. En el tema de vehículos. Y eso obviamente lo van a poder obtener acá en Corferias, en South Automobile o en cualquiera de las vetrinas. Tal cual, la feria es un momento de vida. Ok. Hay que venir a Corferias para enamorarse, pero si quieren ir a un salón a cualquiera de nuestras vetrinas de ventas, en las 18 vetrinas de ventas en Colombia, pueden encontrar los mismos precios que tenemos en Corferias. Perfecto. Mario, yo creo que ya hicimos un repaso rápido a todos los modelos de RAM que tiene esta monta en el portafolio. Sí. Obviamente aquí no están todas las versiones de la RAM 700, aquí solo teníamos una de la 1500, la Dark. Tenemos muchas más versiones, tenemos las versiones de carga, tenemos la van B700, que es el vehículo de ese segmento más vendido en el país. Que está montada en esta misma plataforma. Claro, la B700. Ok, perfecto. Mario, no sé, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué nos hizo falta contarles, invitarlos a que vengan a Corferias? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el pabellón 6, en el segundo piso. Claramente los invitamos a que conozcan el lanzamiento de la RAM Rampage, todo lo que tenemos para ustedes, pero sobre todo que entiendan que hay un concepto de vida diferente, más activo que uno puede tener cuando accede a un vehículo de este estilo. Y es muy fácil llegar acá, si entras por el marco de una al frente. El que queda enfrente, este es el pabellón, aquí es donde está la gente y donde está la acción. Segundo piso, y si están por la zona de comida, suben escaleras, aquí llegan de una a RAM y todas las cosas. Luego se dan cuenta que es el mejor pabellón de la feria, es donde tenemos mejor energía y mejor actitud. Mario, gracias por esa buena energía, gracias por ayudarme a presentarles a todos ustedes este gran contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.